El matrimonio de Nora y Héctor Buenas tardes, saludamos al matrimonio de Nora y Héctor, vecinos de la ciudad de Zapala y ante todo agradecerles que me hayan recepcionado en vuestro domicilio y la intención es contar un poquito la historia que vivió Héctor una lucha tremenda y que ha salido airoso porque Héctor está presente en su domicilio y podemos decir que venció al tan temible coronavirus ¿Cómo andás Héctor? La verdad que agradecerte en primer lugar pero en segundo me emociona eso de poder de que vos lo digas, viste, que he vencido el coronavirus ha sido muy difícil yo en primer lugar quiero agradecer a Tatita Dios que me da esta nueva oportunidad de vida quiero agradecer a mi familia por supuesto, a Norita que está al pie de cañón conmigo que está en la cama y me está agarrando para que no me caiga para que no me caiga en su momento porque estaba muy mal a mis hijos que se hicieron cargo del emprendimiento familiar apenas ocurrió esta desgracia de caer internado y bueno, y después al cuerpo de médico del hospital que es imposible poder pagar si tuviera que pagar lo que han hecho conmigo todos los profesionales, los médicos, las enfermeras el personal de servicio todos ellos han hecho un trabajo enorme conmigo me han regalado muchas caricias sé que las enfermeras me mimaban mucho y yo de eso no me acuerdo pero bueno, me lo transmite mi familia, Norita y yo quiero reconocer todo eso hoy charlábamos con la doctora con la quinesióloga y me decía que ella me iba a ver me llevaba los saludos de los amigos y me preguntaba si yo me acuerdo no, doctora le digo, yo no me acuerdo de nada dice, yo te tocaba la cabeza te hacía mimo y dice, y vos, tío, bueno, gracias y dice, claro mirá vos y no me acordaba la verdad que no, no hay cosas que yo no me acuerdo después después que me dio el alta la semana más o menos empecé a asimilar todo porque cuando a mí me dio el alta igual yo seguía perdido no estaba en mis cabales así que bueno ahora ya estamos andando y estás recuperando la memoria y todo lo que te contarán tu familia algo que no te podías ni imaginar seguro no, vos sabés que no me imaginaba cuando salí del hospital la cantidad de gente que me esperaba cuando llegué a mi casa que me dieron el alta llegué en camisa y había gente en la vereda saludándome y vos no entendías nada no entendía nada es decir por ahí le dieron la importancia que le das vos haber vencido al COVID pero no sé a mí me parece que me queda grande yo estoy simplemente agradecido a Tatito a Dios que me dio esta oportunidad y a todos los que rezaron por mí hubieron muchas religiones todos sin distinción de ninguna religión todos pedían para que yo esté bien y yo viste de eso la verdad le agradezco le agradezco infinitamente el tiempo que me han dedicado así es descansá unos segunditos y permíteme saludar a Norita sí, sí, por favor que como dijimos Nora él ganó la batalla pero sin ustedes al lado sin los profesionales médicos no hubiese sido posible porque para ustedes a nivel familiar también fue un gran desafío ¿no? sí, Dani primeramente agradecerte a vos por haber llegado hasta nuestro hogar así que la verdad muy muy agradecida que también te hayas preocupado por Héctor preguntando muchas veces compartiendo a veces lo que mis hijos publicaban para era tanta la cantidad de gente tanta tanta que muchas veces no podíamos responder los mensajes ni las llamadas así que por ahí piuque ponía en el fe y la gente ahí se enteraba cómo estaba su estado sí, la verdad que sin la ayuda de los médicos y sin la ayuda nuestra como familia y como todos sus amigos y bueno como dije familia por haber rezado por él para que él estuviera bien y por darnos la fuerza a nosotros porque muchas veces nos faltaba fuerza había momentos que estábamos que decaíamos muy mal estuvimos también aislados con mi hijo estuvimos con mi hija internada también que le agarró COVID fue para mí muy duro muy muy duro pero bueno que con la ayuda de todos los amigos familiares y conocidos salimos adelante era mucha la fuerza que recibíamos mucha la fuerza que historia fuerte y corresponde destacarlo felicitarte a vos y a tus hijos por el trabajo que hicieron acompañándolo a Héctor apoyándolo y además tomar las riendas del negocio que ustedes tienen tienen porque Héctor no paraba un minuto vos lo veías que subía al auto subía a la escalera bajaba tenía reuniones y de repente se vino el mundo abajo quedó todo en manos de ustedes quedó todo en manos nuestras más de mi hijo Pegüen Piuqué lo ayudaba a su hermano pero ella también estaba mal pero el que más se puso la camiseta acá y ayudó y mamá no caiga él era fuerte yo sé que él se hacía el fuerte porque yo después lo sentía llorar en su dormitorio pero él me daba las fuerzas que yo necesitaba para que sigamos adelante y él me decía mamá vamos a salir mamá yo voy a ir a ver al contador mamá yo atiendo el negocio vos no te preocupes yo sé que lo que me enseñó el papá y o sea sea poco lo que me enseñó yo lo aprendí y voy a salir y vamos a salir y voy a llevar el negocio como sea y así fue así fue yo voy a estar al frente ¿cuántos días estuvo internado Héctor? estuvo 59 días internado dos meses dos meses y estuvo 18 días en terapia que bueno eso también fue que ya lo tuvieron que desentubar porque ya se cumplían los días o sea no es que él necesitaba ya que lo desentubaran sino que ya se cumplía el tiempo él ya no podía estar más claro y para graficar la historia él entró digamos complicado de salud con el virus pero además tenía neumonía sí 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 entró muy complicado con el virus que nosotros pensábamos que era el efecto de la segunda vacuna pero a mí me parece que él ya estaba contagiado antes de que le pusieran la vacuna por eso le agarró tan fuerte cuando se llevó a la salita Nueva Esperanza y bueno vio a la doctora que le dio positivo él ya tenía una neumonía bastante complicada claro y en el momento que lo trasladan o lo derivan ustedes acudieron a la salita acá del sector del barrio sí sí a la salita del barrio porque ya vos veía que el cuadro de él era muy complicado que ya no era porque ya estuvo una semana así no era el efecto de la vacuna de la segunda dosis que le dieron sino que para mí era más complicado así que decidimos con mi hijo llevarlo a la salita ese día atendí a la doctora lo evaluaron y enseguida me lo derivaron al hospital porque fue positivo y ya tenía una neumonía complicada qué bárbaro y desde ese día nosotros con mi hijo quedamos aislados no lo pudimos acompañar al hospital nada quedamos solamente con los mensajes que nos mandaban los doctores con las partes de los doctores y nada más claro porque Héctor nos decía que no tenía ni fuerza para agarrar el celular ¿era así Héctor? así era sí no tenía fuerza para nada cuando llegué acá llegué muy mal muy mal y la verdad que hablando de la familia debo rescatar también lo de mi hijo porque él también se hizo cargo de acompañar a los criollos porque estábamos trabajando en un predio ¿viste? que como decís vos hacía una cosa hacía otra y bueno y él se puso las pilas y estaba a la paz de los chicos también y ya estaban por seguir trabajando y bueno la verdad que me siento muy feliz muy orgulloso de que todo lo que hemos hecho con Nora con nuestros hijos ha caído en buenas tierras y hoy vemos que podemos cosechar algo importante ¿no? por supuesto algo muy importante y después lo bueno de las personas que son Héctor decime ¿cuándo conociste a Nora? ¿hace muchos años? ¡Uf! como 30 años 30 años sí hace muchísimo hace muchísimo hemos pasado de todo las buenas y las malas ha sido una vida dura en algunos aspectos como todo ser humano nosotros no es todo sonrisa nosotros tenemos ella tiene su carácter yo tengo el mío pero hemos sabido soportar no hemos soportado hemos salido adelante siempre hemos tenido muchas dificultades y le hemos puesto el pecho a la bala y bueno que sea lo que os quiera y caramos y seguimos y seguimos por eso aguantamos normalmente se rompe una relación y listo cada cual para su casa en este caso yo he insistido y creo que lo estuve en insistir y además Héctor tener una buena persona a mi lado son gente de trabajo gente que le pone el hombro todos los días y así con esfuerzo con sacrificio pudieron lograr el emprendimiento comercial los familiares que tenemos tener nuestra casa propia nuestro lugar a nuestros hijos luchamos para que no le falte nada le pudimos dar todos los gustos que ellos quisieron hacer todo lo que quisieron hacer gracias a Dios que hemos podido dar no creo que no haya faltado alguno claro estamos en todo con eso que bueno lo que decís y y ese apego tan grande al campo a los animales veíamos recién los caballitos que en el caso tuyo desde siempre los genes sí yo soy mapuche vengo de la comunidad mapuche zapata laguna blanca yo nací en ese lugar en el año 63 así que mis viejos mis dos padres fueron mapuches puros si se quiere el término no disculpa la expresión pero son originarios del lugar son originarios mi mamá es el apellido maripán y bueno mi papá es leo no son familias muy conocidas en la laguna blanca ñireco acá en la parte de ¿cómo se llama? ¿de dónde está el tío Villar? Santo Domingo Santo Domingo toda esa zona claro así que somos nosotros somos nativos 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 entonces deben ser los genes que me hacen que los caballos estén primero y ahora con mis hijos los dos mi hija mi hijo loco por los caballos y por eso que estamos haciendo actividades como la quinoterapia y ahora a eso le vamos a agregar otras cosas más que estamos preparando si Dios quiere cuando yo me recupere hacer fútbol adaptado para jugar al fútbol de a caballo vamos a hacer polos si Dios quiere ves que seguís con muchos proyectos por eso no me debo morir estás recuperando la memoria si ahora sí que estoy recuperando la memoria si hoy lo hablamos con la quinisora que es del fútbol adaptado que lindo bueno y tienen un muy lindo predio acá con el espacio suficiente no es cierto si si pero aparte eso ya se va a ser chico entonces vamos a ir al otro predio municipal que tenemos ahora que nos cedieron ahí vamos a están armando algo allá si si con la asociación de caballos criosos mirá vos en conjunto con los prestadores y la parte de quinoterapia y a usted Nora el tema de los caballos así también le gustaba o se fue amoldando no no también porque también vengo yo de acá no más cerquita de Santo Domingo Santo Domingo arriba yo nací ahí que bueno mis animales mi mamá mis tíos toda la familia de mi parte de mi papá y de mi mamá también son nacidos y criados en el campo de animales les quiero hacer una pregunta en confianza bueno uno veía a diario las publicaciones que hacían las familias los allegados sobre el estado de salud de Héctor cómo lo estaba peleando los pedidos de oración y siempre lo nombraban Piti Piti Leu yo no sabía que tenía ese apodo ¿desde cuándo? desde siempre desde siempre desde muy chiquito me pusieron Piti mirá vos en mi casa desde la casa de mi mamá sí no sé qué edad tendría pero siempre me dijeron Piti Piti Pirincho Negro Black no sé de más de todo el negro leo sí tengo muchas muchas maneras de nominarme Héctor muchos años de fotógrafo fue una época importante en tu vida sí yo nací bueno tuve inconveniente en mi casa me fui de mi casa y a los 14 15 años empecé a hacer fotografía y en ese tiempo estudiaba por correspondencia así que hice mis primeras clases por correspondencia y después fui a trabajar con un fotógrafo amigo muy importante que ve acá después fue muy amigo mío el Tony Barrionuevo Tony mirá vos claro con él trabajé y hacía comencé haciendo lo que a él no le gustaba que era laboratorio entonces yo hacía la foto carnet hacíamos 30 40 fotos carnet por día y como me salía tan bien el tipo me contrató y me quedé y ahí estuve no sé un año que estaba trabajando con él y me empezó a hacer solo y empecé a andar con lo social y todo eso cumpleaños bautismo y ahí bueno después tuve contacto con Editorial Atlántida para el caso Carrasco por ejemplo para el Festival de Jesús María para la Voz de Plata Editorial Atlántida también me contrató DIN para Dereo con Becque Casabella cuando era el director así y pasaba información de la zona porque en ese tiempo era muy difícil había que mandar los rollos me acuerdo que sacaba rollos y los mandábamos con LADE que va siempre rezo que vuelva a LADE porque LADE es una empresa que a esa para la va a hacer crecer y bueno con LADE mandábamos encomienda a Buenos Aires los viernes en la mañana porque a la una salía el vuelo y a las siete de la tarde ya estaba en Buenos Aires y procesaban todo y el domingo salía la noticia de Zapala espectacular o de Neuquén ¿Lora lo conociste como fotógrafo? sí sí muy bien muy bien tenía negocio de fotografía en la galería Odito en ese momento y en un momento decidiste cambiar el rumbo sí porque ya se estaba agotando el tema fotográfico ya lo veía Kodak me había hecho un ofrecimiento muy importante pero quería que le dieran garantía a la esquina no digo prefiero dejar la profesión y no no hacer Kodak claro pero ellos me ofrecieron sí a Kodak Argentina en Buenos Aires yo le compraba muchos productos muchísimos cuando decís la esquina en la avenida San Martín en la avenida San Martín mira vos y ellos me decían un lugar estratégico de Zapala sí totalmente siempre lo vi así y le dije no le digo yo no tengo para hipotecar pero darnos la propiedad no la propiedad no así que bueno y los de Kodak me decían pero Héctor te contactamos y veniste a la URA con Neuquén no 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 yo no no la esquina no y irme de Zapala tampoco nunca fue mi intención irme así que por eso quedamos donde quedamos y dije de aquí para adelante con Truj algo voy a hacer y después tuve la suerte de que me acompañó mucho Jorge Zapag este muchos funcionarios políticos provinciales me dieron una buena mano y cuando llegué a la esquina don Amado Zapag me dio la mano para poder tener ese lote también porque yo era muy joven no sé si vos te acordás cuando se loteó o eso esto es una historia eso es importantísima y bueno y don Amado Zapag me decía con Marito Argat por darte algún nombre después hay muchos más el Pacho Parra que estaba en tierra en ese momento él me decía y Héctor vos tenés que completar los papeles y tenés que presentarte si a vos te van a dar te corresponde así que don Amado Zapag hablé con don Amado porque yo sacaba fotos para el municipio en ese momento también y me dice el Amado si hijo usted tiene que tenencia porque usted es de acá nosotros le tenemos que dar sí o sí así que me acuerdo que se dividió por categoría por puntaje todo y usted va a estar acá y me metió en ese lote del primer grupo y cuando salió el lote número uno y faltaba el nombre del beneficiario del que salía dijeron Héctor Leuno se quería morir todo porque fue tan transparente todo porque fue todo por bolicero de este lado el orden de este lado el apellido sacaban el orden y te daban el apellido quién iba saliendo y fue algo para mí en ese momento yo dije me saqué la lotería yo lo sabía me saqué la lotería pero también me cargué un problema porque dejé mi juventud ahí porque yo no salía a bailar y si salía me cuidaba no tomaba no fumaba todo no, no, no ¿para qué? para ahorrar y comprar una bolsa de cemento comprar arena comprar esto todo lo hiciste con esfuerzo mucho esfuerzo y sacrificio y sacrificio y después bueno nos conocimos con Nora y este rancho también lo hicimos igual con mucho sacrificio y siempre trabajando siempre buscándole la vuelta para faltaba por ahí para una ventana y hacíamos una feria empanada o hacíamos canelones siempre nos rebuscamos y todo esto lo hicimos trabajando no nos regalaron nada así es y bueno y allá en la esquina como te decía Jorge Zapal me dio una mano con un importante crédito en el IADEP que todavía lo estamos pagando y gracias a Dios va todo bien y la ilusión el sueño que soñamos junto con Nora de tener la par está funcionando y vemos a nuestros hijos como les va a quedar a ellos indudablemente pero vemos como evoluciona lo lindo que va bueno pero el esfuerzo valió la pena totalmente Nora nos imaginamos me imagino la angustia en el día a día de ir a a recibir los partes médicos ¿no es cierto? sobre el estado de salud de Héctor sí, sí fue terrible fue un mes muy duro el mes de junio fue el peor mes porque a él lo internan está bien el 17 de mayo pero bueno él estuvo una semana más o menos después ya cuando lo pasaba la entubación eso fue lo peor así que ahí fue cuando ellos todos los días nos daban el parte por ahí era temprano por ahí era tarde por ahí era muy tarde y yo no y en las noches que ellos me decían él está entubado no deja de estar grave para mí era no dormir en las noches no dormir porque yo digo en cualquier momento me llaman mi preocupación más grande era porque él siempre ya hace años que es hipertenso tenía mucho miedo yo que cuando ellos me decían estaba dando medicación muy fuerte y puede que en cualquier momento le den un paro entonces eso me tenía tan horrorizada era terrible lo que me pasaba terrible terrible y más con su hipertensión y su diabetes que le podía joder los riñones fue un solo día que me dijo el médico mire se empeoró un poquito los riñones por la medicación pero fue un solo día dice ya lo medicamos y ya se está rehabilitando bien o sea no hubo más no hubo que darle más remedio de nada fuerte ni nada porque su riñón está funcionando bien otra vez cada vez que me daban un parte era que yo le preguntaba cómo estaba todo nunca tuvo fiebre nunca tuvo fiebre su corazón lo más lo mejor que tuvo fue su corazón nunca le falló nunca le falló el corazón y era mi mayor preocupación esa cada vez que me daban un parte era eso y no solo mi preocupación bueno la de mis hijos y la de mi familia cuando yo daba un parte mal era el sufrimiento para todo y nos cuentan ellos que a veces me daban el parte al mediodía y yo ya avisaba a mis contactos que yo tenía otra parte mi hija otra parte mi hijo otra parte la de mi hijo que era el novio de mi hija cada uno tenía un grupo entonces ellos daban su parte y cuando era malo dice muchas veces ahora nos cuentan ¿no? cuando vos nos dabas el parte malo a veces estábamos almorzando y ahí quedaba el almuerzo claro no nos daban ganas de seguir almorzando porque pensábamos ¿cómo va a evolucionar ahora? tiene que evolucionar bien tiene que evolucionar bien Norita terrible terrible ¿y en qué momento después de casi dos meses comenzaste a ver una luz de esperanza? cuando bueno porque era una batalla en el día a día era una batalla terrible el día a día pasó esto un día domingo me llama al doctor y me dice mire señora me dice nosotros a partir de mañana ya se está cumpliendo los días que él tiene que estar entubado me dice yo te aviso me dice que posiblemente entre lunes y martes vamos a tener que desentubarlo pero dice si sus pulmones no responden le vamos a tener que hacer un atraco me dice pero necesitamos tu autorización así que vas a tener que en cualquier momento te llamamos vas a tener que venir al hospital y a firmar la autorización entonces yo no quería que le hicieran eso fue terrorífico para mí porque yo ya sé lo que era eso o sea es una ayuda yo sé que es una ayuda para sus pulmones es otra la segunda opción ya sería la última opción pero yo decía si a él le entra una bacteria y si a él le entra un virus no, no, no era terrible entonces yo cuando cuando terminaban de decirme eso yo quedaba a mi parte llamo a una enfermera que ella trabajó muchos años acá en la salita justamente ella me la llamo y me dice Norita ¿cómo sigue el piti? le digo mira Elvia ¿sabes qué me dijeron? que al piti le van a hacer un atraco porque ya lo tienen que incentuar y ella me dice mira Norita yo creo en mi San Cayetano creo en mi Santo Todopoderoso y al piti no le van a hacer atraco no le tienen que hacer atraco yo le digo mira Elvia que a mí me explicó el doctor que era que era no es algo grave que es algo no, Norita al piti no le van a hacer ningún atraco me dice al otro día me llama el doctor era un día lunes me dice madre me dice ¿sabes qué? a Héctor me dice está evolucionando muy bien me dice ¿sabes qué? lo vamos a desentuar y él haciéndome chistes yo le digo doctor ay gracias a Dios doctor le decía yo gracias a Dios pero es verdad que está bien doctor y se sonríe y me dice pero es verdad que vos no lo querés tener en tu casa yo le digo ¿cuánto antes lo quiero tener? fue como un milagro y me dice mira Héctor está muy bien quédate tranquila que Héctor está muy bien para esto a Héctor lo habían desentuado como a las 6 de la mañana él no me dijo que lo habían desentuado dice lo vamos a desentuar entonces por eso él me hacía chistes y me dice pero que vos lo querés tener a tu gordita en tu casa y yo le digo sí doctor yo lo quiero tener en mi casa y ya estaba y después los chicos claro que trabajan ahí tú y me decían no si ha visto ya lo habían desentuado y esa noche a las 12 de la noche nos hacen una videollamada él por supuesto el pobrecito hacía así y todo pero él no sabía y una familia le estaba dando gelatina y claro ahí ya lo habían bajado a la sala no entendías nada no ni me acuerdo ya lo habían bajado a la otra sala y él no se acuerda él no se acuerda hay un camillero que no decía así y todo que hay un camillero que yo cuando me acuerdo lo recuerdo por ahí porque dice que él fue el primero que me vio cuando me desentuvaron entonces dice que el doctor le preguntó vos lo conocés sí hablá le dice hablá le dice lo que le dice eh pete cómo andá dice que yo lo hacía y yo ni enterado dice que le hacía unos gestos al lado y al camillero increíble increíble la verdad que Héctor ahí hay un papelito donde tienen anotado algunos nombres de profesionales los querés mencionar gente del hospital sí esto bueno también antes de que me olvide voy a mencionar a a Rolando Velázquez acá del barrio de la salita del barrio de Ambosco y la doctora Guado porque ellos también nos vinieron nos siguieron curados Guada doctora Guada nos vinieron a curar acá vinieron muchos días la verdad que el trabajo de ellos es enorme todo el equipo de la salita del barrio Nueva Esperanza muy bien así que quiero agradecer al doctor Martín Rossi Ismael Salazar Marco Angelo Gabriel Álvarez la doctora Marina Juan Pablo Juan Pablo a Fausto Ortiz a Tiago bueno a la quinesióloga que es Mariana hoy y bueno no me acuerdo el nombre de una doctora que siempre me atendió muy bien y me cepillaba los dientes me acuerdo y hoy tuve la oportunidad de conocerla y agradecerle personalmente todo lo que hicieron por mí así que qué bueno a todos ellos y bueno la enfermera a todas la verdad que son un ángel que cuando vos estás ahí ellas realmente se esmeran y bueno agradecer a la salud pública tenemos un hospital tenemos un equipo de profesionales excepcional muy buena gente todo yo creo que no hay con qué pagarles por más que lo mejor lo suelto siempre lo hace poco porque lo que hacen ellos por todos los humanos es terrible es muy muy bueno y bueno y están siempre a disposición las 24 horas pero las 24 horas en serio no es joda esto así que soy un agradecido está muy bien está muy bien lo que decís y corresponde el reconocimiento han ido pasando los minutos pero quiero que dedicar unos segunditos también unos minutos a tus amigos a las amistades que has cosechado a lo largo de la vida estuvieron al pie del cañón como se dice sí al pie del cañón yo antes que me olvide quiero porque yo sé que si nos escucha nos ve le va a ser bien a él a Corjito Urrutia un compañero de habitación que tuve en mi último tiempo y que se está recuperando pero le está costando entonces yo le quiero mandar aliento a él y reconocer también que él se está sacrificando para salir de esto y sé que los médicos están trabajando con él después bueno te comentaba una anécdota y que a mí la verdad me me llena de emoción viste que es que por ejemplo Marcelito Nadal un chico que llegó afuera y que nos conocimos a través de mi profesión porque yo le sacaba la foto a sus hijos y luego con su familia hicimos una gran amistad y sé que él iba a la plaza del centro a mirarme porque decía que yo estaba en algún lugar de sí lo estaba mirando y me esperaba para tomar mate los días domingo el vago con el termo esperando ahí que yo llegue entonces todo eso viste me pone la verdad muy feliz a mi compadre San Martín a Ariel Martín y mi compadre también sé que ellos por darte un nombre viste por ahí peco porque me he olvidado de alguno pero sé que son muchos los que se han significado y espero que me entiendan pero la verdad que tengo que hacer un libro para leerle a todos no alcanzan las páginas de un libro para leerle a todos la verdad es muchísima la gente y cada vez que salgo me saludan y me dicen se encuentra sorprendido por mi evolución y por todo claro que bien bueno Norita gracias por estos minutos Héctor salió en ambulancia en camisa no podía caminar no entendía nada hasta la mente seguramente estaba en blanco como se ha ido recuperando si la verdad que sí se ha recuperado muy rápido antes del mes ya él estaba muy bien estaba muy bien y bueno pero el apoyo diario el trabajo de ustedes el apoyo diario digno de destacar ¿no? sí sí Héctor y estando en una sala así con la soledad del mundo y la incertidumbre ¿qué querías hacer? ¿qué te imaginabas? ver los caballitos estar en el hotel compartir con la familia y ahí como decís vos estás solo contra el mundo es como se dice muchas veces te sacan el banquito y te dejan solo en el ring mirá los primeros no sé 50 días por darte una semana creo que me acuerdo de lo que viví pero los otros los que estuve mal es terrible es terrible no saber las cosas que pensás las cosas que te vienen a la mente hay cosas buenas y hay cosas muy tristes muy malas yo soñé muchas cosas malas y eso me perjudicaba ¿soñaste? ¿tenés pensamiento? tengo pensamientos malos viste muy malos y la verdad que eso te pone más más mal todavía pudimos salir de eso tuve unos pensamientos por ahí que nos remataban la casa y yo veía a mis hijos que peleaban con la gente que nos remataba peleaban por allá viste en el patio y yo me acuerdo que me imaginaba que estaba allá en otra esquina mirándolo y después yo le preguntaba a mi familia arreglaron bien quedaron debiendo y eso no entendía nada y mi señor iba para allá y el rato que me quedaba que se me iba el efecto de dormir de la anestesia no sé cómo se llama eso Nora me decía ponete bien porque vamos a estar bien con la familia con los chicos vamos a volver a estar con la familia los cuatro y yo decía pero Nora ¿y dónde vamos a vivir? y ella me decía no, no te preocupes por eso y yo decía oh, y habrá quedado bien hechas las cosas no nos van a seguir matando mirá las cosas estupidillas no entiendo pero comprendo en ese momento y vos sabés que por darte después muchas cosas la verdad que es terrible yo no se lo deseo a nadie porque son muy malos momentos y hoy la doctora Mariana la quinesióloga me decía que tenía otro paciente que le contaba lo mismo le decía que soñaba cosas que estaba en otro lado que le pasaba esto que le pasaba el otro esta peste nos ha dejado muy mal así es bueno, sos un hombre de fortaleza lo has demostrado y junto a tu familia ya te veremos en algún espectáculo gauchesco campestre pronto, pronto, pronto en noviembre tenemos que estar en actividad a fondo bueno con los criollos con todos si Dios quiere sí, agradecer a mi familia la verdad que ellos son todo para mí y hay una cosa que me deja tranquilo que sé que si me toca irme mi familia va a seguir con todos mis sueños y los van a cumplir sé que mi hijo se va a poner las pilas y de hecho lo está haciendo y va con mis sueños así que él tiene la ilusión las ganas de hacer una genetea yo la verdad que genetea no quiero hacer en mi vida pero bueno mi hijo anda loco con hacer una genetea y bueno vamos a ver si podemos hacer una genetea yo lo voy a acompañar por supuesto con la experiencia mía se va a golpear mucho menos que claro que lo que me he golpeado yo yo me he golpeado muy mucho entonces hoy veo la vaca y el disparo como se dice bueno pero tienen proyectos nuevos desafíos sí totalmente Nora y Héctor lo mejor para ustedes muchas gracias muchas bendiciones agradecerte la oportunidad de dar nuestro es un testimonio fuerte feliz de vida pero muy valedero que a muchos le puede servir bueno muchísimas gracias abrazo grande gracias muchas gracias